Y sí que lo es, una solución que la población de Bosconia desde siempre había anhelado y que gracias al gobierno lo hacemos mejor, se convierte en realidad. Se inicia este proyecto que realmente es un proyecto que dice el gobernador Luis Alberto Monsalvo es el primer día de gobierno, es coincidido de la mano con el alcalde del municipio de Bosconia con una inversión de más de 13 mil millones de pesos que incluye un tanque de 2 mil metros cúbicos y una redistribución para cuatro barrios, beneficiando a 46 mil personas aproximadamente, garantizando una continuidad del 100%. ¿Pero por qué era tan anhelado este proyecto? Las razones sobran. Nos tocaba salir a otros sectores a comprar las pimpinas a 500 pesos, a 700 pesos para poder traerlas a nuestras familias y así pues abastecernos un poco más. Anteriormente nosotros pues teníamos la conexión del tubo madre, manguerita, empatadita por ahí con cauchito, el que le llegaba, le llegaba al poquitico, a los que no le llegaban pues tenían que salir del vecino a buscarla, teníamos que comprar la canequita de agua. Algunas veces sí, color de barriga, cuando llegaba así, medio turbia, no le tocaba tomar esa agua para poder saciar la sed. Para la historia pronto empezará a escribirse de otro modo con la primera fase de la construcción y optimización del acueducto urbano de Bosconia, para la que ya se trabaja en su segunda fase. Claro, en el marco del plan maestro del acueducto de Bosconia, contamos con este inicio, esta primera fase. Adicionalmente hay un proyecto por un valor de 35 mil millones de pesos que ya estamos en el proceso de consecución de recursos para anunciar en las próximas semanas el inicio de la socialización y la contratación de este gran proyecto, que es una deuda histórica. Los felicitamos por este nuevo proyecto y que siga, que siga extendiéndole la mano a aquellas personas que más lo necesitan. Por fin, de tantos años, de tantas promesas, de tanto decir que el agua, que el agua y nunca se había dado las cosas. Hoy, gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque nos ha puesto a un alcalde diferente y a un gobernador que le está metiendo el hombro. Gracias por ver el video.